Ha sido más que exitosa para nosotros, no solamente del punto de vista del transporte público que claramente disminuyó en más de un 36% los tiempos de viaje, sino lo que es a la transitabilidad general de la avenida y a la potenciación también del paseo comercial, digamos, de los comercios que están sitios en Avenida Alberdi. La verdad que creemos que estos proyectos son integrales y como tales los resultados también son muy positivos para todos, digamos, para los usuarios, para los conductores que también manejan de una forma mucho más segura y para los usuarios en general de la avenida y para los comerciantes que claramente también tienen en sus veredas mayor iluminación, una mayor también cantidad de verde en la avenida y esto ha potenciado también este centro comercial. ¿Cómo mejoraron los tiempos del transporte público y del transporte también privado? Bueno, el transporte público disminuyó en un 36,4% los tiempos de viajes, esto es en los 70 servicios que tenemos en la avenida Alberdi, recordemos que son 10 líneas, tanto urbanas como interurbanas, y esto mejora los tiempos de viaje porque por ellas circulan, como decíamos, no solamente las líneas de Rosario, sino también aquellas que vienen del área metropolitana y por lo tanto es claramente una mejora para los usuarios del transporte público. En cuanto a respecto a los vehículos privados, también se generó un ordenamiento, la verdad que la implementación de la segregación, es decir, de separar los colectivos del tránsito y que los vehículos livianos, los autos circulen separados de estos, ha mejorado también el ordenamiento vehicular y circulatorio en la avenida Alberdi. Hay un caso, esto cambiando de tema, de una denuncia por gestos obscenos y con una situación de violencia en la unidad de un taxi en el último fin de semana, esto fue denunciado al ente y judicializado, ¿qué es lo que se adoptó como medida desde el municipio? En este caso la pasajera hizo la denuncia directamente al 911, y por supuesto que al actuar la dirección de fiscalización de transporte caucionó las chapas, se encuentra la denuncia en fiscalía, y lo que nosotros administrativamente hemos hecho, bueno, por un lado pedir en forma inmediata la notificación a fiscalía y la resolución de suspensión del padrón de choferes, de titulares de taxi, porque en este caso no es un titular, sino que es un chofer relevante. Así que en este sentido una suspensión también del cadrón, digamos, de choferes profesionales.